ah una foto Chayán, te entrego esto y te damos las gracias. Gracias por tanto. Chayán, eres un gran ejemplo del sabor nativo de nuestra comunidad hispana, de nuestra cultura y de nuestra simpatía. Y ahora, junto a nuestros amigos del café, usted lo que sabe mucho sobre el sabor nativo, te reconocemos, reconocemos tu talento, reconocemos tu trayectoria, reconocemos tu corazón, te admiro mi hermano, pero sobre todo, el gran ser humano que eres. Para mí.